Saludos muchachos, bueno pues llegado el solsticio, ya sabéis, llega también el invierno y llegando el solsticio y el invierno pues evidentemente llegan también las navidades esas épocas que bueno en gran parte del mundo y por gran parte de las personas del mundo pues tienen un significado digamos algo especial pues bueno pues para como algunos amigos me han preguntado sobre el tema de las resacas y demás como veis aunque bueno lo hago así como que no quiere la cosa bueno supongo que los de siempre, los amigos de siempre del canal supongo que se darán cuenta y otros pues bueno pasará inadvertido como bueno un vídeo más ya digo que últimamente he subido un par de vídeos que bueno tienen un doble significado por ejemplo este vídeo de bueno de los malestares de estómago en los que bueno doy distintos apuntillos pero bueno como veis son apuntillos para evitar por ejemplo o para remediar un posible atracón de comida en estas fiestas que bueno hay gente que se suele colar y tal y bueno pues en esos malestares de estómago en ese vídeo pues se dan algunos remedios para solucionar esos malestares de estómago también vimos en un vídeo anterior también unos apuntillos de bueno un vídeo sobre cómo adelgazar y demás pero si os dais cuenta pues también di unos apuntillos de cómo bueno evitar tener tanta hambre o sea evitar tener tanta hambre para no pegarte ese atracón que eso te haga pasar una mala noche y también al mismo tiempo con ese mismo remedio perder un poco de sueño para digamos tener un poquito más despierta la noche o esas noches de digamos de festivas que se avecinan y ya digo que faltaba también pues un vídeo sobre digamos un remedio para esas resacas que bueno muchos tienen como efectos de esas noches efectos de esas noches de digamos festivas y bueno uno de los remedios naturales digamos que podemos encontrar y además en cuyos extractos se basan la mayoría de los medicamentos que hay eso contra digamos esas resacas o sea para disimular disminuir los efectos de esas resacas aquí veis que bueno ya estamos aquí en invierno pero con los días que está haciendo que prácticamente parece primavera pues muchas plantas que normalmente suelen aparecer un poquito más tarde pues bueno ya empiezan a aparecer aquí veis es este cardo que bueno creo que es inconfundible es la cardoncha cardoncha silibum marianum es su digamos nombre científico es este cardo que tiene estas hojas que bueno son las hojas verdes muy relucientes con está eso verde y blanco con pintas blancas por todos lados o sea creo que es inconfundible bueno pues las infusiones de esta cardoncha son muy buenas buenísimas para eso para ir paliando los efectos de la resaca para remediar un poquito la resaca acompañado siempre estas infusiones aunque ya digo las podéis tomar esta infusión de una u otra forma pero ya digo que la miel la miel si es natural como me veis en algunos vídeos demostraros si la podéis eso obtener natural pues mucho mejor la miel es un digamos también un complemento muy bueno para digamos para eso para remediar un poco los efectos de eso del alcohol de la resaca evidentemente lo de beber agua me parece que no lo tengo que decir porque normalmente el que se ha pasado un poquito con el alcohol alguna vez sabe que eso el cuerpo le pide agua al otro día por eso porque el alcohol hace digamos deshidratar el cuerpo por decirlo de alguna manera y bueno pues un día basado sobre todo en eso en los test en las infusiones ya digo este silibus marianum también podéis tomar vitamina c que también va muy bien para todo este tema y ya sabéis o sea unos test con cardoncha un poquito de miel y eso unas infusiones de estas que os menciono con hierbabuena y limón sobre todo pues son eso para pasar un día con una poquita fruta y bueno los efectos creo que lo notaréis que estaréis bastante mejor o sea este caldo esta infusión de silibus marianum de cardoncha es incluso muy buena para eso para darle fuerza por ejemplo a las mujeres de que bueno de que han parido de que han dado a luz e incluso para eso para darles más más fuerza y que tengan más leche en los pechos las que quieran amamantar a su a sus críos y demás hay una curiosa historia que dice que bueno con las hojas de esta cardoncha luego de que crece tiene unas hojas muy grandes incluso hay algunas que llegan a un metro y 40 centímetros o 50 de anchas por ahí hay algunos vídeos que también la muestro incluso a puntillos de estos también doy y ya digo que al parecer una de las historias estas de la antigüedad que cuentan ya sabéis unos cuentos los cuentan de una manera otros de otra pero bueno había una historia que decía que la virgen maría pues para proteger a los a su niño jesús de los soldados romanos pues lo escondió debajo de eso de una hoja de cardoncha y de ahí que dicen que tenga innumerables beneficios esta planta incluso para enfermedades como el cáncer y el sida según algunos eso algunos investigadores algunas investigaciones pues podría tener bueno beneficios para eso lo que os digo siempre no hay que decir tan eso tan acaloradamente que esto o aquello cura posiblemente incluso sin nada nos podamos curar ya sabéis recordar el efecto placebo quizá como todo quizá como cada problema que hay en la vida como eso la vida misma como ese problema grande que tenemos quizá para solucionarlo solo hay que quererlo de verdad y bueno muchachos pues eso que se os digo siempre que como os he dicho al principio felices fiestas y eso que no os coléis ya sabéis que no hay sinveneno lo que os estoy diciendo del alcohol pues si os tomáis una copita y tal os va a sentar bien algún cubata o sea cada uno lo que le guste pero eso con moderación nos va a sentar bien todo la comida igual y bueno que queréis que os diga yo pero ya digo muchachos para gustos colores yo prefiero eso fumarme un petardo antes que beberme un cubata que queréis que os diga y eso que os digo siempre muchachos que somos uno que soy otro tú